Hola, bienvenido a este video donde vamos a revisar el segundo capítulo de ENSA, que trata de las configuraciones del protocolo OSPF versión 2 de área simple. El objetivo de este capítulo es configurar OSPF versión 2 de área 1. Para desarrollar este objetivo es importante revisar estos puntos. Primero el router ID de OSPF, luego configurar el OSPF en una red punto a punto, luego configurar también OSPF en una red de multiacceso. También recordemos que en las redes multiacceso como Ethernet es importante que el router seleccione el DR y el VDR. Entonces vamos a ver cómo es que se configura y cómo se selecciona el DR y el VDR. Luego vamos a modificar algunas características del OSPF para visualizar cómo es que funciona. Luego vamos a configurar la propagación de una ruta predeterminada hacia todos los routers de la red OSPF y luego vamos a utilizar algunos comandos que nos permiten verificar el funcionamiento de OSPF versión 2 de la área única. Bien, vamos entonces a iniciar con el router ID en OSPF. Primero vamos a ver la topología que vamos a utilizar. En este caso ya lo tengo aquí en el Packet Tracer. Esta es la topología que vamos a utilizar. No he configurado nada aún, solamente he hecho las conexiones y las etiquetas. Entonces voy a configurar y para reutilizar algunos comandos voy a utilizar el blog de notas. Entonces, por ejemplo, voy a configurar primero las IPs en el router R1. Entonces necesito configurar la interfaz GIGA00, por ejemplo, primero con el IP address. El IP address le tocaría 10, 1, 1, 5 según la topología. Con la máscara y las 30, es decir, en 252 termina. Y finalmente no SHOOTBAT. ¿No? Y salgo de aquí. A ver, voy a... Que primero tendré que configurar también el nombre, ¿no? El nombre del router. Por ejemplo, R1. A ver, vamos a... Vamos a implementarlo aquí. Ya está. Entonces hemos configurado la GIGA00. ¿Sí? La que va hacia el router 2. Voy a configurar la GIGA01 que va al router 3. Entonces debería de agregar aquí estos... El GIGA01. ¿No? Y la IP sería la .14. En la misma máscara porque está conectado en una red solamente de dos dispositivos. Y luego tendría que agregar la interfaz que va hacia la LAN. ¿Sí? Es decir, la interfaz GIGA02 con la IP 10.10.1.1. Y la máscara. Ya no va a ser 252 al final, sino 0. Entonces esto de aquí. Copio y aplico aquí al router 1. ¿Sí? Bien. Como vemos ya... Bueno, la interfaz del router 1 se activó. Las otras también están activas aquí. Pero como en el otro extremo están sin configurar aún. Por eso que no se visualiza la activación. Bien. Entonces voy a configurar el router 2. Para el router 2 pues voy a cambiar el nombre del router. En la GIGA00 va a ser el IP6. En la GIGA01 va a ser la IP9. En la GIGA02 va a ser la 2.1. Con la misma máscara. Y aquí tiene una serial. Entonces voy a copiar una interfaz serial. La interfaz serial aquí. 0.0.0. Y va a tener la IP 17. 10.1.1.17. Con la máscara que termina en 252. Muy bien. Entonces voy a agregar esto en el router 2. Hay una lookback. Esa la voy a dejar para un momento. Ya se aplicó las configuraciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora voy a configurar el router 3. El router 3. Para el router 3. Pues el router. El nombre del router. En la GIGA00 sería la IP 13. En la GIGA01 sería la IP 10. GIGA01 sería la IP 10. En la GIGA02 sería la 3.1. Y ya no tiene un agua. Entonces esta quedaría para configurar el router 3. Ahí está. Y finalmente voy a configurar el router 4. En el caso del router 4. Tenemos aquí la GIGA00 nada más. La GIGA00 que hace que tiene la IP 4.1. Y al otro extremo la serial 0.0 que tiene la IP 18. Entonces el nombre del router sería R4. Ya está. Entonces voy a agregar aquí configuraciones del router 4. Y ya está. Bien. Para descartar algún inconveniente simplemente voy a agregar aquí. Hacer conexión de cada PC a su router. Y si vamos visualizando de que si hay conexión. ¿Sí? Entonces. Entonces al parecer está correcta las configuraciones de direcciones IPs que hemos realizado. ¿Sí? También vamos a probar de router a router. Ya está. Ahí está. Muy bien. Entonces visualizamos que las configuraciones de direcciones IPs que hemos realizado es correcta. Ahora. También voy a configurar la loopback. Miren que el router 2. Tiene una loopback. La loopback 1. Con esta IP que conecta a internet. Entonces voy a configurar. Y esto es importante para OSP. La interfaz loopback 1. Le asigno una IP. La IP address 641001. Con máscara en las 30. Es decir la IP termina en 252. Y luego no shutdown. ¿Sí? Esto es importante para el router. Porque el router cuando selecciona el ID. ¿Sí? Se le da prioridad a la loopback. Y eso lo vamos a revisar en un momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Ya tenemos la topología. ¿Sí? Ya está la topología. Con las configuraciones de las IPs. Y también la loopback. Bien. Entonces lo que queda ahora. Es primero. Habilitar el enrutamiento OSPF. Para habilitar el enrutamiento OSPF. Necesitamos el comando. El router OSPF. Y un número. ¿Sí? Miren que dice que este número. Está entre 1 y 65535. Y tiene importancia local. Es decir. Que este número puede variar de router a router. ¿Sí? Entonces. Voy a la topología. Y voy a habilitar el OSPF. ¿Sí? Por ejemplo. Voy a habilitar aquí. El router OSPF. Y recordemos. Que se veía el ID del proceso. Y el ID del proceso. Es entre 1 y 65535. Entonces. Voy a habilitar. Por ejemplo. El router OSPF 10. Y este número puede ser diferente en los routers. Pero. Para la cuestión de orden. Pues. Voy a colocar el mismo valor. En todos los routers. ¿Sí? Entonces. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En cada uno de los routers. ¿Sí? Bien. Por ahora voy a configurar en el router 1. ¿Sí? Y luego. En los demás routers. Bien. Lo siguiente que tengo que hacer. Es. Configurar. El ID del router. El ID del router. Es un valor. Es un. Identificador del router. Para el proceso OSPF. Y es un valor de 32 bits. Es decir. Como si fuera una IP versión 4. ¿Sí? Y. Este ID. Debe ser. Un identificador. De forma única. Para el router. Y esto va a permitir. Que los routers. Puedan participar. En un. En un proceso OSPF. Y. Básicamente. Es. Participar. En la sincronización. De la base de datos. Recuerden que los routers. Primero. Establecen vecindades. Para. Estas vecindades. Claro. Obviamente. Utilizan. Los. Hello. Se acuerdan los mensajes. Hello. Y. Aquí va. La identificación. De cada router. Una vez que. Se establece. Los. Las vecindades. Intercambian base de datos. Entonces. Es necesario. Sincronizar. Esta base de datos. Para ello. Se utiliza. Los. Los. ID. Los. Router ID. Además. Porque. Hay una. Hay una. Secuencia. ¿No? ¿Quién envía primero la base de datos? El que envía primero la base de datos. Es. El router. Que tiene el ID más alto. ¿Sí? Luego. También. El. El ID. Es importante. Porque permite participar. En. La elección del DR. Recordemos que el DR. Y el BDR. Son. El router designado. Y el router designado. De backup. Que se utilizan. Para sincronizar. Las bases de datos. De forma. Adecuada. En una red. Multi acceso. Por ejemplo. En una LAN. Y lo vamos a revisar también. En un momento. Entonces. Es importante. Que el router. Tenga un ID. Pero este ID. Tiene criterios. Para seleccionarse. ¿Sí? Es decir. Yo lo puedo configurar. Con el comando router ID. Y si no lo configuro. Pues el router. Elige su propio ID. ¿Sí? Y ese ID. Que elige. Es con la IP. Más alta. Que tiene una loopback. Por ejemplo. En nuestra topología. Recordemos que solamente. El router 2. Tiene configurada una loopback. Entonces. En ese caso. El router 2. Su ID. Será. La IP. De la loopback. Y finalmente. Si no tiene configurado. El router ID. Tampoco tiene loopback. Entonces. El router. Elige la dirección IP. Activa. IP versión 4. Activa. Más alta. De cualquiera. De sus interfaces. ¿Sí? Entonces. Digamos. Que el ID. Lo puedo configurar. De forma específica. Con el router ID. O puedo dejar. Que el router. Elija. Su ID. De acuerdo. A la loopback. Más alta. O a la IP. De alguna interfaz. Que tiene el router. La IP más alta. De alguna de las interfaces. Entonces. Recordemos. Esto ya lo hicimos. Entonces. El router ID. Si yo habilito. El OSPF. En el router 2. Ya va. A utilizar. A la loopback. ¿Sí? Entonces. Este comando. Nos permite. Configurar. El router ID. Y podemos visualizar. Con el comando. ShowIPProtocuse. Por ejemplo. Entonces. Voy a. Voy a. A ver. Voy a utilizar. Este comando. Aquí. Router. ¿No? Router ID. Y voy a colocar. 1, 1, 1, 1. Por ejemplo. ¿Sí? Y. También. Voy a ejecutar. El comando. ShowIPProtocuse. ¿Sí? Con el comando. ShowIPProtocuse. Puedo ver. Que el ID. Observemos. El ID del router. Es el. 1, 1, 1, 1. ¿Sí? O sea. Ya. Se. Asignó. El router ID. Con el comando. Router ID. ¿Sí? Pero como decía. Por ejemplo. El router 2. ¿Qué pasaría. Si no configura el ID? ¿Sí? Voy a verificar. Miren. Voy a habilitar. Entonces. El proceso. El router. OSPF. El proceso 10. ¿Sí? Y lo dejo ahí. Nada más. Entonces. El router. Como no he configurado el router ID de forma específica. El router elige la dirección IP de la Lugback o la dirección IP más alta de alguna Lugback configurada. Entonces. Con SHOIPProtocols. Yo puedo verificar. Que el router ID. En este caso. Es el 641001. Que es la IP de la Lugback. De la Lugback. Ahora. Si yo no hubiese tenido Lugback. Entonces. Debería ser la IP más alta. De alguna de las interfaces que está activa. ¿Sí? Entonces. Pero en este caso. También voy a configurar. Que el router ID. Sea. Por ejemplo. Router ID 1. Va a ser el 222. ¿Sí? Pero. Si visualizamos. Miren. Si visualizamos. Ya cambió. ¿No? Ya cambió. Ya tenemos el router ID 222. En algunos casos. Si ya he configurado. Parámetros adicionales. Adicionales. Pues. Tal vez. Necesito limpiar. El proceso. OSPF. Para que el router. Obtenga. Este nuevo ID. Lo que pasa. Que el router. El protocolo de enrutamiento. OSPF. Tiene como. Una de las características. Principales. De este protocolo. Es que. Evitar. Los cambios. Que hayan. Sin embargo. No he configurado. Todavía. Redes. Es decir. El router. Está funcionando. Pero no esté intercambiando mensajes aún. Es por eso que. Cuando yo asigné. El router ID. Lo cambió. Automáticamente. Pero en algunos casos. Cuando ya está funcionando. Pues estos. Para que. Se. Ejecuten. Estos cambios. Necesito hacer. Una. Una limpieza. De. El proceso. OSPF. ¿Sí? Y para hacer. La limpieza. De este. Proceso. OSPF. Ejecutamos. Este comando. Clear. IP. OSPF. Process. De tal forma. De que el nuevo ID. Sea. Ejecutado. ¿Sí? Bien. En este caso. Pues ya se visualiza. Así que no vamos a ejecutar. Este comando. Bien. Pasamos entonces. Al segundo punto. Que es. La configuración de redes ya. Entonces vamos a hacer. Que los routers. Comiencen a intercambiar. Mensajitos. Entre ellos. Para descubrir. Las redes remotas. Primero. Una red. Punta. Y luego. En una red. Multiacceso. Bien. Para intercambiar. Mensajitos. Los routers. Se recuerdan. Los G. Los base de datos. Los LSU. Los LSU. ACK. Etcétera. Entonces. Necesitamos. Configurar. Las interfaces. Lo podemos configurar. Con el comando. Network. ¿Sí? Seguido. De la dirección de red. La máscara de Wilker. El área. Y el área. El número de área. O. Habilitando las interfaces. Con el comando. IP. O SP. ¿Sí? Entonces. Vamos a. Primero. Entender. Que es la máscara de Wilker. La máscara de Wilker. Pues. Por ahora. Solamente. Vamos a. A ver. Cómo se calcula. Y se calcula. Restando. La máscara. De. Broarcas. Sobre. La máscara de subred. ¿Sí? Entonces. Simplemente. Se hizo. Eso. Resto. La máscara Broarcas. Menos la máscara de subred. Y tengo. La dirección. Wilker. Entonces. Así. Configuraría. ¿No? Después. Que he configurado el router ID. Configuro. Las. Tres redes. De acuerdo. A. Las interfaces. Que tenga el router. Entonces. Vamos a ir. Al. Ejemplo. Aquí. ¿Sí? Entonces. En el router 1. Por ejemplo. Yo tendría que agregar. ¿No? Las. Eh. Las. Las. ¿No? Entonces. En este caso. Voy. OSPF. El 10. Y. Voy a publicar. Las. En este caso. A la. Giga 0. 0. Sería la red. 10. 1. 1. 4. Y. Ya en los sistemas. Operativos. Actuales. Podría. Implementar. Con la máscara de Wilker. O con la máscara de subred. ¿No? Pero. Voy a hacer. Con la máscara de Wilker. ¿Sí? Recuerden que la máscara de Wilker. Es la diferencia. Entre el broadcast. Y la máscara de subred. ¿No? La máscara de subred. Era. 255. 255. 255. 252. Entonces. Aquí. Tendría que ser. 0. 0. 0. 3. ¿Sí? 255. Menos. 252. Y. Finalmente. Área. ¿Sí? Área. Y. El área 0. ¿Sí? Igual. Voy a publicar. Entonces. Para la. Giga 0. 1. En este caso. De la Giga 0. 1. Sería la IP. 12. ¿Sí? La red 12. La misma máscara. Porque esa es la máscara. Es. Termina en 252. Y. En el caso de la Giga 0. 2. Entonces. Aquí. Sería la red. 10. 10. ¿No? 10. 10. 1. 0. La máscara. Ya cambia. Aquí. Es. 255. ¿Sí? Área 0. Entonces. Así. Podría configurar. Los demás routers. ¿Sí? Los demás routers. Entonces. Voy a configurar. De igual forma. El router 2. ¿Sí? El router 2. Y aquí. Entonces. Agrego. Los netos. ¿No? Para la Giga 0. 0. Sería la. 10. 1. 1. 4. 0. 0. Ah. Pero en este caso. Voy a cambiar. Ya no voy a aplicar la máscara de Wilker. Sino que. Voy a agregar ahora. La máscara de su red. Que. En los sistemas operativos. Actuales. Si lo soporto. ¿Sí? Los 555. Los 555. Los 555. Los 552. Área. 0. ¿Sí? La. Para la Giga 0. 1. La única diferencia. Ahí. Observen. Ya me. Ya me salió. Ya me descubrió un vecino. ¿Sí? Con el router 1. Entonces. Voy a agregar ahora. La red. Hacia la red. Del router 3. Es decir. La Giga 0. 1. Que la IP sería la 8. ¿Va? Con la misma máscara. Luego. La Giga 0. 0. La Giga 0. 2. Que va a la LAN. Entonces. En este caso. Sería network. 10. 10. 2. 0. Con la máscara. 255. 255. 255. 0. Área 0. ¿Sí? Recordemos que aquí. Estoy utilizando la máscara de. Subred. ¿Sí? Y. Todas las redes. Como es área simple. Estamos implementándolo en el área 0. Ya doy 3 redes. Me falta la Giga. ¿No? Network. En este caso. Sería 10. 1. 1. 16. Con la máscara igual. La máscara de subred. Área 0. ¿Sí? Y. Acabo de agregar. ¿No? Las 4 redes. Yo ejecuto el comando. Show IP. Show IP protocols. ¿Sí? Ahí voy a ver que ya he agregado mis 4 redes. ¿No? Sin embargo. Veamos lo siguiente. Yo. He asignado. La. Máscara de subred. Pero aquí se visualiza la máscara de. Wilka. ¿Sí? Muy bien. Entonces me faltaría el router 3 y el router 4. Configurado. Para ello. No voy a utilizar ya los comandos Network. Sino que ahora voy a utilizar el comando IP o SPF. Miren. Hay dos formas. Configurando con el Network. O configurando. Entrando a cada interfaz y habilitar con el IP o SPF. En este caso 10. Área 0. ¿Sí? Entonces voy a configurar con este comando los demás routers. Muy bien. A ver. Voy a. Voy aquí. Entonces ahora voy a controlar el router 3. ¿Sí? El router 3. Pero bueno. El router 3. No he configurado nada ahí. ¿No? Entonces tendría que configurar todo. Luego router OSPF 10. El router ID. ¿Sí? Router ID. En este caso va a ser 3. 3. 3. 3. 3. ¿Sí? Luego tendría que habilitar los 3 networks. Pero en este caso vamos a ser por las interfaces. ¿Vale? Entonces interfase. Salgo de aquí. Entro a la interfase Giga 0. 0 primero, por ejemplo. Y aquí habilito IP o SPF 10. Área 0. ¿Sí? Ahí en un momento nos va a habilitar ya la vecindad. ¿Sí? También voy a habilitar la Giga 0. 1. Está la Giga 0. 1. Observen ahí. Ya no salió la vecindad con el router 1. Ahora en la Giga 0. 1. Voy a habilitar también el IP o SPF 10. Área 0. Y en un momento también me va a sacar la vecindad. Ahí está la vecindad. Con el router R2. Y ahora voy a habilitar por la Giga 0. 2. El IP o SPF 10. Área 0. Este comando funciona de manera similar que el network. Lo que hace es habilitar esta interfase en el intercambio de mensajes. Y también habilitar que por esta interfase se envíen y se reciban los mensajes o SPF. Que en este caso obviamente no convendría en todo caso que por aquí, por esta Giga 0.2 salgan los mensajes. Y eso lo podemos bloquear a través de los mensajes o del passive interface. Lo vamos a ver en un momento. Muy bien, entonces ahora yo puedo visualizar el show IP protocols. Show IP protocols. Y observen aquí, visualizamos que tengo tres vecinos. Tres vecinos, el 1-1-1, el 2-2-2. Y este es el 3-3-3. Además, este es mi ID 3-3-3. Y veo que tengo las redes habilitadas. Muy bien. Entonces voy a habilitar el router 4 de la misma manera. Voy a habilitar el router 4 de la misma manera. Configure terminal router OSPF 10. Que es router ID 4.4.4.4. Y también voy a visualizar ahora, entro a cada interfase. Voy a habilitar a la interfase serial 0.0.0. Y habilito el IP OSPF 10.0. Ingreso a la otra interfase, la interfase Giga 0.0. Y activo también el IP OSPF 10.0. En un momento, pues nos va a mostrar que ya ha establecido adyacencia con el vecino por la serial 0.0. Entonces, acabo de configurar los cuatro routers con OSPF. Entonces, recordemos que según los procesos vistos en el capítulo anterior, OSPF lo que primero establece, intercambia mensajes OSPF o mensajes Hello, ¿no? Para establecer vecinos. Luego intercambian las bases de datos de tal forma que cada router visualizará la base de datos de toda la red. Luego, a esta base de datos, que se llama la tabla de topología, se aplica el algoritmo, SPF, ¿no? Y se obtiene las mejoras rutas. Y estas mejoras rutas se almacenan en la tabla de enruntamiento. Entonces, aquí, si yo visualizo, show IP OSPF database, ¿no? Aquí voy a visualizar, pues, las diferentes redes. Miren que aquí dice que tiene un estado de enlace 1-1-1, 2-2-2-2, 3-3-3 y 4-4-4. Es decir, el router conoce que existen cuatro redes, ¿sí? Y aquí, en cada una de las redes, a ver, por ejemplo, si se puede visualizar aquí, en este caso es routers, ¿no? Routers. Y aquí saca más, mucha más información de cada uno de los routers, ¿no? Por ejemplo, el 1-1-1. Bueno, en este caso, este es el 1-1-1, ¿no? Entonces, por ejemplo, veríamos de otros routers, por ejemplo, del 2-2-2-2, ¿no? Aquí nos dice cuántos enlaces tiene este router 2-2-2. Dice que nos tiene el 1-5 con el 1-6, están conectados. También el 1-1-9. Y también tiene la red 10-10-2-0. Miren la información que nos está brindando, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Vean que aquí sale toda la información de los estados de enlace de toda la red. ¿Sí? Es la tabla, recordemos, la base de datos que, en este caso, han sincronizado los routers. Y todos tienen esta misma base de datos, ¿no? Y de ahí sacan las tablas de enrutamiento, ¿no? Por ejemplo, show IP route o SPF, por ejemplo, para ver la tabla de enrutamiento. Solamente que fueron aprendidas por el protocolo OSPF, ¿no? Y ahí vemos las redes, específicamente las redes de las redes LAN, la 2, la 3 y la WAPI, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar según lo que nos indica aquí. Bien, el otro aspecto es en las interfaces pasivas, ¿sí? Ya les estaba indicando algo. Entonces, vamos a configurar las interfaces pasivas y vamos a verificar las interfaces pasivas. Bien, en este caso, por ejemplo, en el router 3, hemos configurado las tres redes, ¿sí? Eso hace que cuando el router intercambie mensajes, es decir, el router 1 intercambie con mensajes R2, enviará las tres redes, ¿sí? Igual, el R1, cuando intercambie mensajes con el router 3, le enviará las tres redes que él conoce. Pero, además, estos mensajes no solamente se envían por R2 y a R3, sino que también se envían por la GIGA 02. ¿Por qué? Porque he habilitado esta interfaz. Entonces, el network o el habilitar las interfaces con el comando IP o SPF 10 área 0, hace que por cada una de estas tres interfaces se esté enviando mensajes. Pero, si visualizamos aquí, esta interfaz, la GIGA 02, o esta interfaz, la GIGA 02, o esta interfaz, la GIGA 02, o esta interfaz, la GIGA 02, pues no hay necesidad que envíen mensajes por aquí. ¿No? Entonces, si no queremos que estos mensajes salgan por aquí, porque no hay otros routers para que reciban estos mensajes o SPF, entonces, simplemente colocamos a estas interfaces como interfaces pasivas, ¿sí? Entonces, vamos al router 1, voy a ingresar entonces al router OSPF 10, y aquí hago que la pasiva interfaz, pasiva interfaz, GIGA 02, GIGA 02, ¿sí? Y esto tengo que hacer, pues, en todos los routers, ¿sí? En todos los routers. Entonces, entro al router 2, router OSPF 10, y también en la GIGA 02, ¿sí? Que lo que hago, simplemente que por aquí ya nos envíen mensajes, ¿sí? O inclusive, a ver, si puedo visualizar aquí en el router 3, ¿sí? El de BAJ, aquí creo que no funciona esto, a ver, IP OSPF events, a ver, sí, ya está. A ver, entonces, voy a hacer, miren, que aquí, por ejemplo, estoy habilitando, he habilitado para ver los mensajitos que está enviando el router 3, ¿sí? Y dentro de los mensajitos que está enviando el router 3, veo que está enviando un hello al 222 por la GIGA 01, ¿sí? También acaba de enviar un hello por la GIGA 000, ¿sí? Vean que ya no envía mensajes por la GIGA, por ejemplo, por la GIGA 02, porque no hay vecinos, no está enviando, ¿no? Pero cuando haya un cambio o intercambien los... Las bases de datos cada 30 minutos, si no hay cambios, recuerda que sí se va a enviar. Entonces, para evitar esto, pues mejor hacemos que sea la interfaz pasiva, ¿sí? Entonces, configura el terminal, router, OSPF 10 y habilitamos. Habilitamos la pasiva. Ahí está. Entonces, ahí dice que la... Que ya no se van a enviar mensajes por la interfaz GIGA 02 de este tipo de mensajes, de OSPF. ¿Sí? También ya no se elige, ¿no? Ya no se elige los DR ni los VDR por ese lado. Muy bien. Continúo con el router 4, entonces. ¿Sí? En router, OSPF 10 y aquí también deshabilito que se envíen mensajes por la GIGA 02. Muy bien. Entonces, ¿cómo verifico? Con el comando showIPprotocols. ¿Sí? Con el comando showIPprotocols. Entonces, voy por aquí, por ejemplo. Y ejecuto el comando showIPprotocols. Y aquí veo, ¿sí? Aquí veo que redes están publicadas. Y aquí veo que interfaz está como pasiva. ¿Sí? Que interfaz está como pasiva. Bien. Entonces, continuamos aquí. Ahora, el comportamiento en una red punto a punto, es muy diferente al comportamiento en una red broadcast. Por defecto, una GIGA videoethernet tiene comportamiento tipo broadcast. Y como es tipo broadcast, entonces tiene que elegirse al DR, ¿sí? Y al VDR. ¿Sí? Entonces, vamos a visualizar aquí con el comando showIProtocols. IP. OSPF. Interfaz, por ejemplo, GIGA02. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en la interfaz GIGA02, vemos de que tiene, bueno, está habilitado el proceso ID 10, el router ID es el 111, y tenemos habilitado el tipo de red, es broadcast, ¿no? O multi-acceso. Y el cual está correcto, porque Ethernet, por defecto, es multi-acceso. ¿Sí? Sin embargo, no vemos los DR ni los VDR. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque recuerdan, deshabilitamos esta interfaz. ¿Sí? O lo colocamos en estado pasivo. Voy a verificar ahora la GIGA00. ¿Sí? La que va hacia la parte superior con el router 2. En este caso, miren, igual, se está considerando una red tipo NOVBRONS. ¿Sí? Y también, en este caso, bueno, tiene su router ID. ¿Sí? Su router ID es el 111. Pero aquí sí tenemos el router designado y el backup designado. ¿Sí? El router backup designado. ¿Y eso por qué? Porque justamente, pues, en esta interfaz se está compartiendo información con el router 2. Y es de un tipo NOVBRONS. Pero sabemos que en este caso, miren, hay una conexión directa. Entonces, en este caso, pues, no es necesaria la elección del DR ni el VDR. ¿Sí? Recordemos que el DR y el VDR es cuando hay muchos vecinos en la misma red. ¿No? Entonces, en este caso, nos conviene convertirlo, esta interfaz multiacceso, en una interfaz punto a punto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto de aquí? Entonces, para hacer esto de aquí, ingresamos a la interfaz GIGA00. Por ejemplo, ¿sí? Y aquí indicamos que el OSPF, la red OSPF. Aquí tenemos las alternativas. ¿No? Debemos cambiarlo a point to point. Y observen, de forma inmediata, el router, entonces, ha hecho caer a los vecinos, ¿no? Para que se vuelva a implementar, dado de que ya no se va a seleccionar los DR y los VDR. ¿Sí? En este caso, voy a hacer lo mismo en la otra interfaz, en la GIGA01. ¿Sí? Voy a habilitar también el... Entonces, voy a copiar el comando para no estar tipeando ya. Entonces, aquí voy igual al GIGA01. Interfaz en GIGA00 y ejecuto el que sea en el 01 también, que sea punto a punto. ¿Sí? Y en ese caso, entonces, estoy evitando que se elijan el DR y el VDR. Interfaz GIGA00. Interfaz GIGA01. Interfaz GIGA01. Ahí está. Entonces, hemos deshabilitado, o hemos habilitado más bien, que las interfaces sean, en este caso, punto a punto. ¿Sí? Punto a punto. Entre el router 1 y el router 2, punto a punto. Entre el router 2 y el router 3, punto a punto. Entre el router 1 y el router 3, punto a punto. Pero veamos, miren, entre el router 4 y el router 3. O sea, aquí no necesito habilitar punto a punto, porque ya está por defecto. ¿Sí? Entonces, si yo ingreso aquí a SHOW, SHOW, INTERFACE, SERIAL, 000. Aquí voy a visualizar, perdón, aquí. Con IP, OSP, F, ¿no? INTERFACE, INTERFACE, ES INTERFACE, SERIAL, 00. ¿Sí? Y en este caso, observemos, esta red ya es punto a punto. Y si es una red punto a punto, entonces no necesita ser seleccionado el DR ni el DR. ¿Sí? Igual, ahora, bueno, aquí ya en el GIGA 00, por ejemplo, ya no debería haber, ya no debería haber el DR y BDR, ¿no? Como vemos aquí. Ya no está, ¿por qué ahora? Porque ya es una punto a punto. Esa es una de las principales diferencias entre una red punto a punto y una red multiacceso. Una red punto a punto no necesita elegir el DR y tampoco el BDR, ¿no? Y una red multiacceso, sí, sí es importante para evitar el congestionamiento cuando intercambian las bases de datos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces aquí. Claro, una vez que cambiamos ya la interfaza, que sea punto a punto, pues entonces se cae el proceso, ¿no? O SPF y se vuelve a ejecutar para que ya no se elija el DR y el BDR. Si nosotros visualizamos nuevamente cómo lo hemos hecho, pues ya vemos que ahora ya es una red punto a punto. Bien, una vez que ya tenemos el intercambio de base de datos han cambiado, pues deberíamos de ver las rutas, ¿no? Las rutas. Y en este caso, las rutas ya se ven con el comando show y perroute, ¿no? Recordemos que las, bueno, las interfaces lookback también podríamos cambiarlo a punto a punto. Sí, a punto a punto. Bueno, aquí observemos que cuando una lookback no ha sido configurada como punto a punto, se ve solamente una única IP, ¿no? Pero cuando vemos ya una lookback como punto a punto, pues se publica la red exacta, ¿sí? La red exacta. Bien, ahora continuamos con la configuración de OSPF versión 2, pero en redes multiacceso. Recordemos que en este tipo de redes multiacceso puede que el tráfico de las actualizaciones de los estados de enlace pueden afectar el rendimiento de la red. Entonces, en este caso, se elige a un router para controlar esta distribución de las actualizaciones de estado de enlace. Estos routers tienen el nombre de DR y no solamente se elige el DR, sino que es necesario un VDR ante alguna eventualidad de caída del router DR. Esto, recordemos que solamente sucede en redes multiacceso. Por otro lado, los routers que no se eligen como DR o como VDR, quedan establecidos como DR-otas. Es más, el DR y el VDR en realidad se comunican con todos los routers de la red, utilizando la IP 224.05 múltricas. Mientras que los DR routers no intercambian mensajes de actualización con todos los routers, sino que solamente intercambian información de estado de enlace con los DR y los VDR. Y por ello, solamente lo envían a la dirección múltiple 224.05.06, que es un grupo de todos los routers designados en OSPF. Entonces, esta es la topología que vamos a utilizar. Está ya aquí implementado solamente las direcciones IP. Y eso es lo que vamos a utilizar para verificar estas funcionalidades de DR, VDR, el DR routers y las prioridades. Como por ejemplo aquí, si utilizamos este comando show-ip-o-spf-interfaz-gigabit-0-0-0, podríamos ver que el router, su estado es DR-otas. Su prioridad es 1, quién es el router designado y quién es el router VDR. Además, podríamos ver cuáles son los routers adyacentes a este router. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta topología. Voy a configurar primero OSPF en el router RA, luego VRB, RC y RD. Entonces, ingreso al router RA, voy a configurar OSPF. Recordemos que el comando es router OSPF, o un número, por ejemplo, 10. Voy a indicarle que este router, su ID sea el 1111, y voy a configurar este router ID, o voy a agregar las dos redes. Network, puedo hacerlo con el comando network, recordemos, 192.168.1.0 con la máscara Wilhar o con la máscara de subred, en este caso con la máscara de subred, y asigno al área 0. Igual, agrego la red 172.16.1.0 con la máscara de subred, en este caso, y también al área 0. Sí, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos configurando el router A. Configuro también el router B. Habilito el enrutamiento OSPF, asigno el ID 2222, y configuro las redes, la 192.168.1.0 con su máscara respectiva en el área 0. Y también voy a configurar su LAN. En este caso sería la network 172.16.2.0 con su máscara de red en el área 0. Muy bien. Y vemos que ya se estableció una vecindad con el router 111. Voy a configurar el router C. Configuro, habilito primero el router OSPF1, en este caso 10, ¿no? Habilito el router ID, en este caso el 3333. Recordemos, el ID es equivalente a una IP versión 4. Y habilito sus dos redes. Por ejemplo, la 192.168.1.0 con la máscara asignado al área 0. Y también la LAN, en este caso la 172.16.3.0 con la máscara de Wilcar o máscara de subred, en este caso específico, área 0. Muy bien. Ya vemos que ya se estableció dos vecindades con el 111 y con el 222. Configuramos también el router B. Route, habilitamos OSPF primero. Configuramos su router ID, en este caso el 1, 2, 3, 4. Habilitamos las dos redes. En este caso una sola red tiene. Vamos a ver en su... Aquí vemos que tiene solamente una red. Y ya debería, en un momento, visualizarse pues que ya se emparejó, ya tiene vecindades con tres routers, ¿no? Por ejemplo, en este caso con el 222, luego va con el 333, con el 111 y con el 333 también. Muy bien. Ahora entonces, vamos a revisar el tema de las configuraciones OSPF en esta parte, ¿no? Y cómo es que funciona, específicamente en esta red multiacceso. Entonces voy a entrar aquí y visualizar el ShowIP OSPF interfase en Giga 0.0. Entro a esta interfase y visualizo cómo es que está funcionando el OSPF aquí. Y veo que el ID... Bueno, está funcionando el proceso ID del router en el ID10. Tiene su router ID 1, 1, 1, 1. Es de tipo broadcast. Por lo tanto, tiene el router designado. Y el router designado es el 1, 1, 1, 1. Y el router BDR es el 2, 2, 2, 2. ¿No? Vemos que justamente el 1, 1, 1 es este router. O sea, este router, el router RA, es el router designado. Y el router backup designado es el router 2, 2, 2, 2. Eso es lo que podemos ver. Además que aquí puedo ver que tiene tres vecinos. ¿No? Y que uno de ellos es el BDR. Entonces el router A es el DR. Y el router B es el router BDR. Voy a visualizar también en el router B. Voy a visualizar en el router B. Con show IP OSPF en la interfaz Giga 00. Una red multiacceso. ¿No? Aquí vemos... Aquí visualizamos que es tipo multiacceso o broancas. El estado es el BDR. Recordemos que el router DR es el BDR. Aquí está. Aquí dice que el router DR es el 1, 1, 1. El router designado es este mismo router. Y aquí dice que tenemos tres vecinos. ¿No? De los cuales el 1, 1, 1 viene a ser el router designado. Y tenemos dos vecinos más. Y la prioridad también de la interfaz es la... Por defecto, la prioridad 1. En el caso del router B, por ejemplo... También vamos a visualizar el OSPF en la interfaz... En la interfaz Giga 00. ¿Sí? Y observen que también en este caso tiene su ID. Participa en el OSPF. Es de tipo broancas. Su prioridad 1. Pero miren el estado. Ya es el DR. ¿No? ¿Por qué? Porque el 1, 1, 1, 1 es el DR. El 2, 2, 2, 2 es el DR. Y todos los demás ya serían los routers de OTRS. ¿No? Además que aquí nos dice que tiene dos routers que están configurados como el 1, 1, 1 y el 2, 2. Miren, esto es importante porque no ha establecido adyacencia con el router 3, 3, 3. Y mucho menos van a intercambiar estados de actualización con estos routers. Quiere decir que este router solamente va a intercambiar información con estos dos routers. El designado y el backup designado. De igual manera va a suceder con router 3. ¿Sí? O con router C. Show IP, OSPF, interfaz, Giga, 0, 0. Vamos a ver idéntico. ¿No? Que solamente tiene como vecinos, ha establecido vecinos con el router 1, 1, 1 y con el router 2, 2, 2. Y que además los reconoce ellos como DR y VDR. ¿No? Y el estado de este router es DR a otras. ¿No? De tal forma que no ha establecido adyacencias con el otro router, el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y mucho menos van a intercambiar estados de actualización. ¿Sí? Entonces eso es importante. Además debemos de ver que los vecinos, por ejemplo en el caso del router A que sería el DR. Aquí va a tener tres vecinos. ¿Sí? Show IP, OSPF, Neighbor. Y aquí vamos a ver que él sí justamente tiene los tres vecinos. ¿No? Se visualiza aquí pero vean que los tres están en estado full. Es decir, ya son vecinos y ya intercambian estados de actualización. ¿Por qué? Porque el DR y el VDR intercambian estados de actualización con todos los demás routers. Esto debe suceder lo mismo en el router VDR. Entonces revisemos el VDR que sería el router V. Y aquí miren, show IP, OSPF, Neighbor. Y va a suceder lo mismo. Tiene tres vecinos y los tres vecinos están como full. Uno es el DR y los otros son DR routers. Pero en el router, por ejemplo en el router C, pues las vecindades no han llegado a completarse. No son full. Show IP, OSPF, Neighbor. Y veamos que solamente con el DR y con el VDR su estado es full. Quiere decir que son vecinos completos y que están intercambiando los mensajes de actualización. Sin embargo, con el router 1, 2, 3, 4, que es un DR routers, pues no se ha completado la vecindad. Y mucho menos van a intercambiar los estados de actualización. Eso sucede y eso es normal, conveniente, porque recordemos que todos los routers se van a comunicar solamente con el DR y con el VDR. No entre los demás. Y el DR será el que se comunique e intercambie estados de enlace con todos los routers. De esta forma todos están actualizados y no han generado mucho tráfico en la red. Esa es la ventaja de tener un DR y un VDR en redes multiacceso para OSPF. Muy bien. Entonces aquí hemos visto estas opciones. Igual hemos visto para los otros routers. Y todos ellos tienen la prioridad 1 por defecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos verificado las adyacencias también con el comando SHOIP OSPF Neighbor. Hemos visto que se establece la conexión FULL de cualquier router con los DR y los VDR. Pero en el caso de un DR o otras con otro DR o otras queda solamente en estado DUNBY. ¿Sí? Entonces verificamos estas adyacencias. ¿No? Verificamos estas adyacencias. Ok. Muy bien. Entonces debemos entender cómo es que se elige el DR y el VDR. En el caso del DR se elige primero al que tiene la prioridad más alta. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a la topología. Miren, la interfaz que tuviera la prioridad más alta de estos cuatro interfaces, él sería elegido como DR. Y el segundo que tiene la prioridad más alta, pues sería elegido como VDR. Sin embargo, como hemos visto ya, la prioridad de las interfaces es uno. Por lo tanto, todos tienen la misma prioridad. Entonces no se aplica este criterio. Lo que se aplica sería el segundo criterio. ¿Y cuál es el segundo criterio? Se elige como DR al router que tiene el ID más alto. ¿Sí? Y el VDR al router que tiene el segundo ID más alto. Entonces, en este caso, el router que tiene el ID más alto es el 333. Y él debe ser elegido como DR. Sin embargo, recuerdan que a la hora que hemos configurado, nosotros primero hemos configurado el router A, luego el router B, luego el router C y luego el router B. De tal forma que el router A, a la hora que hemos configurado, no había otros routers. Por lo tanto, él quedó asignado como DR. Al configurar el router B, el router B, pues ya el router A era el DR. Por lo tanto, el router B se asignó como VDR. Y luego hemos agregado los otros routers y se agregaron como DR routers. Y en el caso de OSPF tiene una característica fundamental que trata de no cambiar las configuraciones o la elección del DR y VDR cuando estos ya han sido elegidos. Por lo tanto, si nosotros reiniciamos el router A, por ejemplo, entonces automáticamente el router B asumirá la función de DR. No es el 333 el que asumirá esta función. ¿Por qué? Porque él ya ha sido elegido como VDR. Y si en caso que caiga también el router BDR, entonces ya asumirá esa función este router. Entonces, aparte de las ID que tengan cada uno, o primero la prioridad, segundo el ID, pues también está el orden cómo es que se ejecuten los routers. Si todos se ejecutaran a la misma vez, pues entonces en ese caso el que tiene mayor prioridad de interfaz o el que tiene luego, si coinciden en la prioridad, el ID más alto, él es elegido como el DR. Entonces, vamos a probar justamente aquí. Voy a grabar esta configuración y voy a reiniciar este router. Al reiniciar este router, obviamente, entonces el DR se ha perdido. Entonces, el VDR asumirá esta nueva función. Recordemos que el router B era el VDR. Entonces, ahora si nos vamos aquí a visualizar, escribimos Show IP OSPF Neighbor, por ejemplo. Y aquí observamos que este router ya es el DR, aunque no se más requiere. Vamos al Show IP OSPF Interfaz en Giga 0.0. Y aquí vamos a ver que este router es justamente el DR. Y el 3333 es el VDR. Es decir, este router ya es el VDR, porque él se reinició. Y él asumió el VDR. Entonces, si yo reinicio a este router, el 333 asumirá ya la función de DR. A ver, vamos a ver. Entonces, grabo. Reinicio. Una vez que reinicio este router, pierde la función de DR. Y él debería de asumir la función de DR. Entonces, visualizo con el comando Show IP OSPF Interfaz Giga 0.0. Y aquí observan que ya está como DR. ¿Sí? Y ahora, ¿hasta qué momento va a estar como DR? Hasta que este router se deje de funcionar. Deje de funcionar. Entonces, en algunas ocasiones, y esto está descrito por acá. Pues, el DR una vez que es elegido, permanece como tal. ¿Sí? Salvo que hasta el falle o el proceso OSPF, pues falle o se detenga. ¿No? O que la interfaz se apague o que el router se reinicie. Y si el router falla, pues el DR asume esta función. Y otro router, otros DRs asumirán la función del DR. ¿Sí? Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, lo que manda aquí, primero es la prioridad. ¿No? Pero como en la prioridad no hemos cambiado nada. En todos es uno. Entonces, A permite determinar el ID. Pero entonces vamos a cambiar la prioridad. Por ejemplo, si utilizamos el comando IP o CPF Priority, nosotros le asignamos una prioridad a la interfaz. Esta prioridad va entre 0 y 255. Y el router con el que tiene el DR o la prioridad más alta se convierte en DR. Miren que aquí el valor 0, pues, hace de que los routers DR y BDR, pues, no se conviertan en absoluto en DR y tampoco en BDR. ¿Verdad? Y los valores de 1 a 255, pues, si lo colocamos 255 a un router, pues, lo más probable es que este router se asigne o sea elegido como DR. ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a entrar entonces a la interfaz Giga 0.0 del router 1, por ejemplo. Y vamos a hacer que este router sea el que sea elegido como DR. ¿Sí? Con el comando IP o SPF Priority. Vean que si yo en este momento actualizo o verifico, si yo verifico esta interfaz en el router 1, veo que en este momento es un DR.0.0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prioridad es la misma en todos. Entonces, ya hemos visto que ha sido asignada por el ID más alto. Pero si yo voy a la interfaz Giga 0.0 y aquí IP o SPF, miren, trato de ponerle la prioridad, por ejemplo, 255, como dice en el ejemplo. Miren, pero no se va a convertir automáticamente. No se va a convertir automáticamente en... O ya, ¿no? En este caso, ya miren, ya le asignó, ¿sí? Como DR. Sin embargo, en algunas ocasiones necesitamos limpiar el proceso OSPF con el comando clear, ¿no? Clear OSPF Process. Muy bien, en este caso ya fue, ya está como DR. ¿Sí? Ya está como DR. Entonces, aquí vemos que este es el router designado, ¿sí? Como router designado. Ahí estamos, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos en este caso? Bien, vamos a continuar ahora con algunas modificaciones de OSPF versión 2 de simple área. Vamos a revisar el tema del costo. Recordemos que OSPF determina el mejor camino, la mejor ruta hacia un destino, calculando el menor costo. Y el costo está relacionado al ancho de banda. Hace un cálculo dividiendo un ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz. Por lo tanto, es muy importante este ancho de banda de referencia. Por otro lado, tenemos que los costos de las interfaces, pues, pueden ser asignados de forma directa. Es decir, entrando a la interfaz y asignando un costo directo con el comando IPCOS, IPOSPFCOS y el costo. Y el ancho de banda de referencia yo también podría cambiarlo con este comando, con autocost o referente y dame. Por qué es necesario, por qué es importante el ancho de banda de referencia? Miren, el ancho de banda de referencia, por defecto, es 100 megas. Porque está, o el protocolo OSPF estaba pensado para redes de 100 megas hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ¿qué pasaría si yo tengo aquí un router? O dos routers conectados entre ellos. Entonces, imaginémonos que tengo por un enlace, tengo dos enlaces de un router a otro. Por un enlace, un enlace, por ejemplo, de 10 gigas, ¿sí? 10 gigas por segundo. Y por el otro enlace tengo 100 megas. Pues claramente nosotros sabemos que el ancho de banda mucho más rápido es el de 10 gigas. Y por lo tanto, por aquí debería ser como un enlace principal y el de la parte inferior como un enlace acá. Sin embargo, si nosotros dejamos que el ancho de banda de referencia sea 100 megas, entonces el costo por ambos caminos es 1. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que sucede es que el costo se calcula 100 megas entre el ancho de banda. Por ejemplo, aquí. Si el ancho de banda es 100 megas, entonces 100 megas entre 100 megas el costo es 1. Si el ancho de banda es 10 megas, entonces es 100 megas entre 10 megas el costo es 10. Si el ancho de banda es 1 giga, entonces el costo se calcula 100 megas sobre 1 giga, 0.1, es decir, 1. Si el ancho de banda es 10 gigas, entonces el costo sería 100 megas sobre 10 gigas y finalmente es 1. Es decir, cuando el ancho de banda es mayor de 1 giga, mayor o igual a 1 giga, el costo siempre va a ser 1. Y si es de 100 megas también. Quiere decir que entonces en este escenario, pues el router 1 para llegar al router 2 utiliza balanceo de carga porque cree que ambos enlaces tienen el mismo ancho de banda. ¿Por qué? Porque el costo es igual. Y eso ha influido directamente el ancho de banda de referencia. Por lo tanto, nosotros en algunas ocasiones, cuando yo tengo una red con más de 1 giga o más de ancho de banda de enlaces, entonces lo recomendable es cambiar el ancho de banda de referencia. Entonces, ¿qué pasaría o cómo se calcula? Ya vimos que es 100 megas, porque el ancho de banda de referencia es 100 megas por defecto, sobre el ancho de banda. Sobre el ancho de banda. Entonces, vamos a modificar este ancho de banda de referencia y también para que los enlaces se calculen o los costos se calculen de acuerdo al ancho de banda de referencia. Y también nosotros podríamos configurar de forma directa el costo de cada interfaz con este comando. Entramos a cada interfaz y ejecutamos el comando ip o spf cost. Ambos vamos a revisar. Podríamos revisar los costos con el show ip o spf interfaz. Entonces, vamos a trabajar con la topología. Vamos a ver con la topología. Aquí está. Entonces, primero voy a verificar el ancho de banda de cada interfaz. Por ejemplo, aquí voy a verificar el show interfaz giga00, por ejemplo, para ver cuál es el ancho de banda que tengo aquí. Y como es una interfaz giga, pues el ancho de banda debería ser un giga. Un millón de kilobits por segundo o mil megabits por segundo. Muy bien, entonces, si yo verifico el ancho de banda, recuerden, cuando el costo es o el ancho de banda es un giga, entonces el costo se calcula 100 megas sobre un giga, que sería 0.1. Y el costo finalmente es equivalente a 1. Entonces, el costo, soy ip o spf interfaz giga00. Entonces, aquí vemos que el costo es 1. Es decir, el costo por esta interfaz es 1. Por aquí también debería ser 1. Si nosotros visualizamos por el del giga01, el costo también es 1. Igual para todos los enlaces de 100 megas, de 1 giga, de 10 gigas, todos los costos van a ser 1. Bien, verifiquemos también aquí el costo de esta interfaz, de la serial 000. Si yo verifico el costo, primero el ancho de banda, voy a verificar el ancho de banda, show interfaz serial 000. Veo que el ancho de banda es 1.544. Bueno, el costo entonces debería ser 100 megas, ¿no? 100.000, voy a calcular el megas. O en kilobits por segundo, ¿no? 1.544. Y el costo será 64. Entonces, verifiquemos el costo. Nos debe salir 64, ¿no? CIP OSPF, interfaz serial 000. Y el costo es 64. Es decir, que el costo de cada interfaz, ¿no? Va a salir calculando el ancho de banda de referencia, que es 100 megas, sobre cada ancho de banda. ¿No? Entonces, y OSPF va a calcular el costo de cada ruta hasta llegar al destino. Y hace la sumator. Y la otra forma es también configurar que nosotros directamente le ingresamos el costo a cada interfaz. ¿Sí? Entonces, yo podría calcular, por ejemplo, si estoy en el router 1 y quiero ver cuál es el mejor camino para llegar, o cuál es el camino, y el costo para llegar a esta ruta. Pues, yo debería ir aquí con show IP road, ¿no? Por ejemplo, show IP road o SPF. Y aquí verifico para llegar a la 3.0. Para llegar a la 3.0, pues el costo es 2. ¿No? El costo es 2. O también podría revisar directamente así, ¿no? Con la red de destino. ¿Sí? IP road o IP road o IP road y la red de destino. Y aquí veo que el costo o la métrica es 2 directamente. ¿Sí? Entonces, entonces ese 2, pues sale de uno de esta interfaz y uno de esta otra interfaz. Por eso el costo es 2. Pero como decíamos anteriormente, pues cuando yo tengo un base de un giga o más de un giga, entonces puede ser importante que cambiemos los anchos de banda de referencia, ¿no? Por ejemplo, podríamos configurar en este router, aquí en este router, vamos a entrar a OSPF, router OSPF 10, ¿no? Y vamos a cambiar el autocost referente band. Y vamos a indicar que sea 10.000, ¿no? Es decir, que sea 10 gigas, porque la ancho de banda que nos tiene aquí es el megabit por segundo. ¿No? Si le damos 10 megas, 100 megas, 1000 megas, 10.000 megas, es decir, 10 gigabit por segundo. Entonces, en este escenario, ¿no? Ya deberíamos de calcular que los costos de estas interfaces deberían haber cambiado. Ya no va a ser 100 megas entre 1 giga, sino ahora va a ser 10 gigas entre 1 giga. Entonces, el costo debería ser 10.000. A ver, vamos a verificar si es correcto. Show IP, show IP o STF, interfaz giga 0.0. Bien, el costo se está manteniendo en 1. Eso debe ser porque debemos reiniciar el proceso. ¿Sí? O en todo caso, también necesitamos configurar los otros routers. Voy a configurar entonces todos los routers. Es importante no confundirse. Dejar el mismo ancho de banda en cada uno, en cada uno de los routers, para que se realicen los cantos. Autocos, referent, bandwidth, 10.000. Y por último, voy al router 4. Entonces, ahora verificamos el costo en el... Router 1, por ejemplo, en la interfaz giga 0.0. Con el comando show IP o SPF interfaz giga 0.0. Y visualizamos que el costo es 10. ¿Y cómo sale? Bueno, sale 10 gigas sobre 1 giga. Y el costo es 10. Igual deberíamos de visualizar por las otras interfaces. En este caso, en la interfaz giga 0.1, también el costo es 10. Y en la giga 0.2, pues el costo es 100. Es 100 por qué. A ver, aquí lo que sucede es que el router a este lado está conectado a una faceta. ¿No? A una faceta. Entonces, el costo en esta interfaz no es de 100, sino es de... Perdón, no es de 10, sino es de 100, al igual que aquí. ¿Sí? Al igual que aquí en estas interfaces. Por lo tanto, si visualizamos el costo que va desde el router 1 hasta la 10.10.2.2, hasta esta red 10.10.2.0, entonces debería ser 110 el costo. A ver, entonces vamos a verificar el show IP router para llegar específicamente a la red 10.10.2.0. ¿No? Y la métrica nos indica que es 110. ¿No? Porque los costos ahora se calculan de 10 gigas entre, que es el ancho de banda de referencia, entre el ancho de banda. ¿No? En este caso, en esta interfaz, en esta interfaz sería 10 gigas entre 1 giga, 10. Y en este caso, 10 gigas entre 100 megas, entonces estamos hablando de 100 de costo. Bien, pero nosotros también podríamos cambiarlo estos costos. Por ejemplo, este costo, yo le podría cambiar directamente con el comando. ¿No? Por ejemplo, yo voy a la interfaz giga 0.0. Voy a la interfaz giga 0.0. Y aquí le asigno IP o SPF cost. Y por ejemplo, le asignamos el costo de 10. Por lo tanto, entonces el costo, ya en este momento, ya no debería ser 110, sino el costo debería ser 20. Aunque en este caso, todavía no hace efecto. En un momento debería de sincronizarse los costos. Ahora voy a verificar el costo en esta interfaz, ¿no? En la giga 0.2. Perdón, le asigné el costo en la giga 0.0. Debería haberla asignado en la giga 0.2. ¿Sí? Entonces, cambio la giga 0.2. Y voy a asignarle el costo. Ahora sí. De toda manera, espero un momentito para que converja la red. Y ahora voy a visualizar los costos otra vez. Ahora sí, el costo es 20. El costo es 20, la métrica es 20. 10 de esta ruta y 10 de la otra ruta. Y así, bueno, los costos han cambiado ya de toda la red. De toda la red. Bien, entonces, otro de los factores que tenemos que revisar, pues, es los tiempos, los tiempos que los routers se comunican. Por ejemplo, tenemos los paquetes Hello, que se transmiten en dirección múltipla. Recordemos que todo va a la 224.005. Y esto se envía cada 10 segundos, ¿no? Y el intervalo de espera, o el intervalo que un router espera para justamente terminar con la vecindad, si es que ya no recibe mensajes de saludo, es de cuatro veces el mensaje Hello. Como el mensaje Hello es definido por 10 segundos de forma predeterminada, entonces los mensajes o los intervalos de app deberían estar establecidos en 40 segundos. A ver, vayamos a ver. Esto lo podemos visualizar con el comando showip o spf giga, por ejemplo. Y ahí deberíamos de verlo. Y muy importante es que estos tiempos coincidan para que se establezcan vecindades o adyacencias y puedan intercambiar los LCA, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, showinterface, ¿no? La giga 0.0, por ejemplo. Y aquí vamos a ver que los tiempos, estos tiempos, los tiempos Hello, ¿no? Los tiempos Hello y los tiempos de app son de 10 y 40 segundos respectivamente. Sí, es más, cuando nosotros hacemos el showip o spf neighbor, ahí vamos a ver que los tiempos, miren que estos tiempos no disminuyen de 30. ¿Por qué no disminuyen de 30? Por ejemplo, 30 ahora va a cambiar a 40, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque los tiempos se han establecido en 10 segundos, los mensajes se envían, los mensajes Hello se envían cada 10 segundos, ¿sí? Entonces ahora falta, justamente se acaban de enviar, ¿no? En 5 segundos se van a volver a enviar, en 3 segundos se van a volver a enviar, en 1 segundo se volvieron a enviar, a ver. Ahí está, se volvieron a enviar, entonces falta 39, este es el de app, ¿no? ¿Y qué pasaría si un vecino ya no envía mensajes? Entonces este tiempo va a reducir, ¿sí? Va a reducir, va a bajar de 30. Y después de los 40 segundos exactamente de no recibir ningún mensaje Hello, entonces se va a terminar con la adyacencia. Entonces es muy importante que estos tiempos estén, sean los mismos en todos los routes, en todos los routes. Bien, este, hemos utilizado el comando show ip ospr neighbor, ¿no? Estos tiempos también es modificable, se pueden modificar para redes, por ejemplo, tal vez que sean mucho más consistentes, sin embargo, la práctica, las mejores prácticas indican de que estos tiempos no deben modificarse. Sin embargo, si se desea modificar, se pueden utilizar estos comandos, ¿no? Tanto el ip ospf hello interval, y aquí 10 segundos o cualquier otro valor, y el de app con este otro comando. Bien, muy bien, vamos a ver entonces esta parte donde el router va a propagar una red, una red, una ruta por defecto. En este caso debemos de definir una ruta por defecto, bueno, con el hiperrouter, ¿no? Y esta debe ser replicada. ¿Qué es esto? Miren, vamos al router aquí, por ejemplo. Nuestro router 1 por la loopback, perdón, nuestro router 2 nos tiene una conexión a internet por la loopback. Entonces eso lo configuramos aquí, ¿sí? Configure terminal. Veamos primero que si ya tenemos, recuerden, ya configuramos el ip, ip interfaz brief, que tengamos el ip por la loopback. El ip por la loopback, que está aquí, es la 641001. Entonces vamos a definir la ruta por defecto, como nos mostraba aquí. ¿Sí? Vamos a definir una loopback, una ruta por defecto por la loopback 1. Quiere decir que el router 2 nos sacaría a internet por esta loopback. ¿Sí? Por esta loopback. Y eso lo vamos a definir con el comando ip, no, ip route, ip route, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y loopback 1. Loopback 1. Muy bien. Entonces el router 2 ya tiene una ruta por defecto. Es decir, si yo voy y visualizo show ip route, ¿no? Ya voy a visualizar aquí una ruta por defecto. Quiere decir que para ir a internet tengo que ir por la loopback 0. Pero obviamente esta es una simulación, ¿no? De internet. Pero miren el router 1. Pues si yo voy y ejecuto show ip route, no tiene esta información. El router 1 no podría salir a internet. No tiene una ruta por defecto. Además aquí nos dice que no está configurado un gateway por defecto. Igual el router 3, ¿no? Y ninguno de estos routers, adicional al router 2, show ip route, miren, no podrían salir a internet. Igual el router 4. Show ip route. No tiene una ruta por defecto. Entonces, esta ruta por defecto que está en el router 2 se puede redistribuir a todos los routers. Para ello se utiliza el comando default information originate dentro de router OSPF10. Entonces, por ejemplo, voy aquí dentro del router OSPF10 y aquí escribo default information originate, ¿no? Entonces el router a través de OSPF está que envía esta ruta por defecto a todos los routers. De tal forma que los routers aprenden esa ruta para salir a internet. En un tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a visualizar y observen. Ya se muestra una ruta por defecto aprendida por OSPF. Por eso es que muestra OSPF una ruta externa 2. Aquí dice que es candidata de Foul Gateway y aquí nos dice que es una ruta externa OSPF. ¿Por qué? Porque recuerdan, esta ruta no fue comunicada por OSPF, sino que se considera una ruta externa. Entonces, igual sucede con todos los routers, ¿no? O sea, en todos los routers ya podrían llegar a internet a través de esta ruta aprendida por OSPF, a pesar que es una ruta de ruta por defecto. Y podríamos visualizar, ¿no? Con el comando SHOIP ROUTE hemos visualizado que ahí existe una ruta predeterminada aprendida por OSPF, entendida como ruta E2. Bueno, algunos comandos que hemos utilizado y creo que lo hemos repasado en el transcurso de este video es SHOIP Interface RIEF para ver las IPs, SHOIP ROUTE para ver la tabla de enrutamiento, SHOIP OSPF Neighbor, ¿no? Para ver los vecinos, SHOIP Protocols para ver las configuraciones de los protocolos de enrutamiento, específicamente del OSPF. SHOIP OSPF no lo hemos utilizado al parecer. Vamos a ver SHOIP OSPF, SHOIP OSPF Interface. Sí, lo hemos revisado para ver los DR, la ID, quién es el DR, el BDR, la prioridad, el costo, etc. Vamos a ver entonces SHOIP OSPF. Por ejemplo, aquí ejecutamos el SHOIP OSPF. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, está habilitado el OSPF 10, el ID es el 1111, y algunas otras indicaciones, ¿no? Que todos estamos en el área cero, etc. Con el SHOIP OSPF Interface, por ejemplo, GIGA 00, ¿no? Hemos podido ver primero si este es una punto a punto o multiacceso, cuál es el ID, cuál es el costo de esta interfaz para OSPF, ¿no? En qué estado está. Y si era una multiacceso, recuerdan que veíamos la ruta o el router designado o el router backup designado, ¿no? Con SHOIP OSPF Neighbor, vemos los vecinos y también aquí los ID, el estado, la prioridad, también los tiempos, ¿sí? Etcétera. Con SHOIP Protocols vemos más detalle del protocolo de enrutamiento que está habilitado. En este caso OSPF, vemos el ID también, vemos qué interfaces están activas, ¿no? Qué vecinos, la distancia administrativa, el área, entre otras cosas, ¿no? Este SHOIP OSPF, igual, el OSPF que está habilitado, el ID, en qué área está, en qué, el algoritmo que se ejecuta. Y por la interfaz, en el caso de ser una interfaz multiacceso, ¿no? Vemos el router ID, vemos el tipo, y si es multiacceso, veremos también el DR y el BDR. SHOIP OSPF, bueno, esto también lo hemos visto, ¿no? SHOIP OSPF Interfaz Free, eso no lo hemos visto, a ver. SHOIP OSPF Interfaz Free, ¿no? Bueno, aquí ya, en el Packet Tracer ese comando, pues no está funcionando. Muy bien. Este es el, el, las configuraciones, ¿no? Del protocolo OSPF versión 2 de área única, ¿sí? Bueno, gracias.